¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar uno de los nuevos héroes del Mundial. Un héroe cuya carta base me gustó muchísimo. No alcancé a sacarle review a su carta base, o más bien a la carta base de este call, pero sí lo disfruté muchísimo como extremo al inicio. Y vamos a ver si a estas alturas del juego, con las mejoras de la carta, puede llegar a generar las mismas sensaciones que me generó al inicio de la temporada. ¿Qué nos ofrece este Joe Cole del Mundial de 88? Tenemos unos 76 de estatura. Presencia física muy a la Neymar. Súper equilibrada para este Joe Cole. Me gusta mucho porque no es ni muy, muy bajo, pero tampoco es alto. Y no compromete la movilidad. Worldweight elevado en ofensivo, medio en defensivo, con doble 4 estrellas para este call. Y estadísticamente, ¿dónde destaca este jugador? Realmente es una carta ofensiva muy completa. Yo no podría decir que es malo en algo. Si acaso el 82 de posicionamiento ofensivo, que tampoco es el peor del mundo. Pero tenemos cosas en las que sí destaca mucho este call. 88 de curva, 89 de tiros largos, rasgo de tiro con parte externa, el regate, gente, 91 de agilidad, 92 de control de balón y 93 de regates para este call. Visión altísima, pase corto, muy buen remate para esta carta y también un muy buen ritmo. Es un jugador que está súper bien equilibrado y que en papel puede utilizarse en más de una posición. Definitivamente, MCO podría ser una que está muy interesante para este call. Aunque yo lo probé como un extremo. Cosas negativas de este jugador. Ya lo mencioné, el 82 de posicionamiento ofensivo, que no es malo, pero podría ser mucho mejor. El 77 de pase largo, que podría limitar un poco la carta en algunos casos. En específico, el salto y el tema físico, que también con esta carta en los stats es malardo. Afortunadamente, tenemos una estatura que no está tan mal. Real, rasgos para este call tenemos con estilo tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Joe Cole, héroe del Mundial de 88. Número 1, puede llegar a ser un jugador ofensivo que destaque en FIFA 23. ¿En qué tantas posiciones se puede utilizar? Y sobre todo, si vale la pena por su precio. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Joe Cole, héroe del Mundial de 88? Sí, de 88. Gente, la carta base de este Joe Cole, la verdad es que es una carta que a mí me gustó muchísimo al inicio de la temporada. Como dije, creo que en la parte de la introducción, la review de esa carta la tenía grabada. Tenía los gráficos, tenía la calificación y todo, pero no la saqué por cuestiones de tiempo. Fue lo que le pasó también a la review de Van Dijk de Oro, que estoy seguro que si se sacara ahorita, le iría súper bien, pero no. Tema para otro día. A lo que quiero llegar con esto es que es una carta que me gustó mucho. Siempre que me preguntan de Joe Cole, siempre les digo que me parece una carta muy buena. Los que están en los directos no me dejan mentir. Yo estaba muy hypeado por esta versión de Joe Cole porque, si bien las mejoras no son tan buenas, quería probar otra vez esta carta y ver qué tantas cosas puede ofrecer a comparación de la versión base. Y sobre todo, si puede llegar a ser una carta que destaque a estas alturas del juego. Porque cuando yo probé a Joe Cole, literalmente estábamos en la primera semana del juego. Ahorita íbamos para dos meses, si no me equivoco. Entonces, pues son épocas muy diferentes. A ver, es una carta muy buena. Yo me atrevo a decir que es un extremo MCO top en el juego sin ningún tipo de problema, pero es una carta que los detalles que puede llegar a tener, en mi opinión, se le notan más que al principio del juego. Repito, no estoy diciendo que este Cole sea malo porque todo lo contrario. Es una carta muy buena y muy disfrutable. Como es la primera review que van a ver ustedes de Cole aquí en este canal, vamos primero con lo que me gusta mucho de este Cole, pero mucho, mucho. El regate que tiene gente es muy destacado. Se mueve muy rico. Los giros que hace son buenísimos. Tiene, creo que las reacciones de este Cole no son tan altas, pero en la cancha se notan como si fueran más altas. Es un jugador que el ritmo también, si desde el inicio de la temporada, el ritmo se le notaba bien, sin el parche que está ahorita todo eso, obviamente ahorita con este parche se le va a notar mejor a este Cole. Que otra cosa me gusta mucho de esta carta. Tienes una distribución súper trabajada con este jugador. Tienes una visión que es top. Tienes un pase corto que también es top. Y es un jugador que, lo dije en la parte de la intro, lo dije aquí en una ocasión, creo, perfectamente se puede utilizar como MSO. De hecho, creo que podría ser la posición más fuerte para este Joe Cole. Otra cosa que tiene, muy interesante, pero que yo no le pude sacar provecho, y miren que lo intenté mucho, es el tiro colocado o el tiro con parte externa. O sea, se siente muy venenoso. Hay algo en mi caso que, no sé si será mala suerte, no sé si a lo mejor el tiro al final de cuentas es fraudulento de larga distancia, pero casi todos los tiros que hice con este Cole son tiros que iban con mucho veneno, mucha curva, muy buena colocación, buena potencia. Desgraciadamente, en alguna ocasión fue travesaño, en alguna otra por centímetros pasaba por afuera la portería, pero estoy seguro de que a largo plazo algo te va a generar. Tiene muchas cositas en el tiro largo este Cole, que es algo muy positivo. Cosas negativas de este jugador, porque sí tiene cosas negativas. La principal contra que le veo, vean mucho veneno en esos colocados. El principal detalle que le veo a esta carta es la definición. No es mala, no es una mala definición. De hecho, para un extremo o MSO está bien, o muy bien, diría yo. El problema es que hay varias situaciones donde tú, o al menos me pasó a mí en los partidos que probé a Cole, estoy en una situación de definición clara con este jugador, situación que a lo mejor con un Keane meto nueve veces de diez, y con Cole fallé, no todas, pero fallé algunas. Y eso en partidos importantes donde casi no hay oportunidades, es algo que te va a costar. Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con un Messi de extremo derecho. Messi, sabes que si lo tienes ahí y lo pones dentro del área con una situación favorable, va a meter casi todo. En el caso de este Cole, no es que sea un 50-50, pero sí, digamos, es un 75-25. O sea, de repente te puede llegar a fallar, y es algo que no... Pues bueno, hay que decirlo de la carta. Es un detalle, definitivamente. Es bueno el tiro, es buena la definición, pero no es top, definitivamente. El pase largo lo pongo ahí como detalle, porque no es tan alto. Y por último, físicamente, es una carta que, si bien se gira muy bien, y entre comillas es difícil quitarle el balón porque se gira mucho, tampoco es un Jorge que sea fuerte. O sea, cuando lo agarren y ya esté el lateral o el mediocampista de tu rival cerca de este Cole, sí le va a quitar el balón con facilidad, en mi opinión. La estatura está bien, pero no diría que es una carta buena físicamente, como por ejemplo King en su momento. La pregunta del millón, ¿lo compraría? No lo sé, es muy bueno. Yo lo compraría si ocupas los links. Si ocupas los links y me parece una buena compra, porque va muy, muy bien. Es top, pero no es súper, súper top, como por ejemplo un King. Entonces, si buscabas algo súper, súper top, yo creo que puede haber mejores cartas. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Joe Cole héroe del Mundial de 88. Gente, me parece una carta muy buena. Es un extremo MCO top en el juego, pero también es importante decir, o al menos a mí me parece importante decir, que es un extremo o jugador ofensivo que tiene detalles. No es perfecto y creo que los detalles con este call pueden estar bien marcados. Le pongo rendimiento de 91 porque, repito, es top. Hay cosas que hace muy, muy bien, pero en el calidad-precio le pongo un 73. No es un no rotundo, tampoco es un obligatorio. El caso en el cual yo contemplaría seriamente a este call es si necesitas los links y ocupas un extremo MCO. 300K no me parece excesivo por este jugador, tomando en cuenta que es un héroe de la Premier. La verdad es que no, no me parece excesivo. En ese caso, te lo recomiendo. Va a tener sus detalles que acabo de mencionar, pero para lo que vale está súper bien, porque hay otras cosas en las cuales está muy bien trabajado. Pero, si no necesitas los links, a mí, por ejemplo, un Dembélé IF, es una carta muy diferente, muy, muy diferente, pero un Dembélé IF como que me puede llegar a gustar más, además de que es más barato. Al final de cuentas, los pongo casi al mismo nivel a este Kole a Dembélé, pero calidad-precio me gusta más la opción de Dembélé que la de Kole. A lo que quiero llegar con esto es que no es una carta obligatoria, ni mucho menos si es que no necesitas los links. Al menos eso es lo que yo considero, ya saben, de manera personal. Hablando de los apartados individuales de este Joe Kole, los dos puntos más fuertes de esta carta sin ningún problema son el ritmo y el regate. Sobre todo el regate. Es una carta que se mueve muy bien, gente, y también después del parche, o más bien el parche, le sentó muy bien a esta carta. Con un estilo de química de cazador. A ver, no voy a decir que la carta va volando y que es un Olo Guairán, pero la verdad es que se le siente súper fresco y perfectamente puedes quemar la banda en muchas ocasiones con este Joe Kole. En el tiro le pongo un 87. ¿Por qué le pongo un 87? La definición no es mala. Yo diría que es una buena definición, pero no es perfecta. No es top definitivamente. Y también, a pesar de que no metí gol con él de larga distancia, tiene cositas. Tiene mucho veneno su tiro colocado, su tiro con parte externa. Estoy seguro que a largo plazo va a generar muchas cosas por ahí. Por eso es que le pongo un 87, que no está nada mal. En la distribución le pongo un 89. Me parece una distribución muy, muy buena que si tuviera un poquito más de pase largo, le pondría el 90 o encima del 90. Perfectamente se puede utilizar de MSO. Y por último, físicamente le pongo un 73. La estatura está muy bien. Creo que eso rescata muchas cosas con este Kole, pero es un jugador que en general es malito físicamente. La mejor manera de describir a este Joe Kole héroe del Mundial de 88 me parece no tan sencilla, pero a ver, tampoco es que sea tan difícil. Es una carta muy buena. Es un jugador que te va a dar muy buenas garantías como extremo o como MSO. Y es un jugador que si tú necesitas los links, sí te lo recomiendo. No me parece caro, la verdad. Pero, si no necesitas los links, yo creo que hay alternativas o que tienen un calidad-precio mucho mejor que este Kole o que te pueden rendir un poco mejor por un precio muy similar. Si les gustó, estén viendo darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, reviews que se vengan en los próximos días. Muchas reviews. Se viene la review esta de Kole, se viene la review de Chucky Lozano, review de Kohler, Rafa Márquez ya lo subió por ahí. En fin, varias reviews de jugadores para tu glory y también de héroes del mundial. Así que activen esas campanitas para que no se pierdan esos videos. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a la hora de contenido para que hacen una vuelta y no se pierdan o lo que sale en el día a día en FIFA 23. Por último, los enlaces en mis redes sociales y las redes sociales de Essentials Gaming los tienen en la descripción de este video. Por el video, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.